RBI extremo, se acabaron los secretos. Hola Belén, ¿cómo estás? Te vemos muy bien acompañada. ¿Paulo Ormeño? No, la verdad que me han visto en varias ocasiones, pero tengo una buena onda de amigos y he venido a este local varias veces. Y en esta ocasión le estamos dando la bienvenida a Waldo Martínez, que es el nuevo Product Manager de aquí. Así que quisimos hacer una fiesta, un festejo para acompañarlo en este nuevo trabajo. Ya han pasado unas semanas que anda saliendo, te vemos con Pablo. ¿Hay algo Belén definitivamente? No, o sea, más que una amistad no hay. La verdad que él ha sido muy buena onda conmigo. Hemos salido, nos hemos encontrado en varias ocasiones, pero no hay más que eso. En realidad yo estoy soltera y solo comparto con amigos y uno de mis buenos amigos es Pablo. Oye, Belén, ¿y no te gustaría? ¿Qué es el próximo pretendiente para usted? No sé, eso el tiempo lo dirá. La verdad que él es encantador, muy simpático, muy buena onda, muy caballero. Pero bueno, veremos más adelante qué pasa, no sé. Oye, Belén, ¿y Pablo Ormeño no podría ser de tu gusto? ¿Cómo? ¿Pablo Ormeño no podría ser de tu gusto? Bueno, él es bien guapo y además que es una muy bella, muy linda persona. Pero bueno, yo no puedo decir nada ahora porque no tengo nada. Quizás más adelante pueda que pase con él o con algún otro amigo, no sé. ¿Pero tiene tu gusto en todo caso o no? Sí, él es guapo, tiene todas las cualidades que a una mujer le gustaría de un hombre. O sea, ¿podría ser el nuevo polo de Belén Hidalgo sin ningún problema en unos meses más? No, no, por ahora no voy a decir eso porque está lejos. Es una amistad y no quiero que se confunda. Belén, quizás no querés reconocer la relación con Pablo Ormeño por medio de que el negro pueda hacer algo, te pueda seguir llamando, lo sé, lo ven. No, no es por eso, no. Si yo tuviera una relación no tengo problema de reconocerla, pero no tenemos nada. Tenemos una amistad linda y la verdad que hemos compartido momentos maravillosos. Y no sé si más adelante pase algo más o no. Eso el tiempo solo lo va a decir. Oye, ¿cómo va el tema de la separación con el negro? ¿Cómo va eso? Ay, no me recuerde. Supuestamente ustedes dos iban a llegar a un trato. ¿Hay otra pregunta? ¿Cómo? Supuestamente ustedes dos iban a llegar a un trato por medio de sus abogados. Se habló incluso de millones entre medio de esto. Se habló de 120 millones de pesos. Sí, se han hablado de 500 millones, se han hablado de muchas cosas. Pero bueno, los abogados han estado en conversaciones. De repente se han frenado por ciertos motivos y ciertas cosas. Pero sigan en conversaciones. Y esperemos que llegue un fin esto porque ya quiero darle un final y estoy cansada ya de este tema. ¿Pero existió un acuerdo de 120 que se habló entre los abogados? No hay acuerdo. Hay solo conversaciones. ¿Pero conversaciones que tienen plata y mucho dinero entre ellas? No, conversaciones de todo tipo. No te puedo dar detalles. Aparte que los abogados, entre ellos, hablan muchas cosas. Pero la verdad que yo quiero que sea lo más rápido posible. Oye Belén, hace un tiempo atrás dijiste en primer plano que el presidente te habría mandado una carta. ¿Nos podrías contar qué decía esta carta? Sí, yo le mandé una carta, o sea, un mail. No le conté realmente lo que había pasado entre el negro y yo, los motivos de la separación. En realidad mucha gente dijo, pero ¿cómo le va a mandar un mail? La verdad que como yo no me pude juntar con él, porque obviamente él está muy ocupado. Y como no quería que se enterara porque a través de los medios no iba a ser de la mejor forma. Por eso se le quise saber hacer llegar a él, con mis palabras, el motivo y la noticia de que nos estábamos separando. ¿Cuál fue la verdadera razón que escribiste en ese correo? Bueno, hay muchas razones. Uno cuando se separa no es una, sino que son varias. Y bueno, yo le dije detalladamente todo. Bastante alejado de los medios últimamente. La última vez que los vimos dijo que iba a mostrar pruebas de infidelidad de parte tuya durante el matrimonio y finalmente no apareció nada. Es que eso no es verdad. Yo no he sido infiel, así que es imposible que tenga pruebas. Y bueno, si se ha mantenido lejos de los medios me parece bien porque estaba medio desordenado últimamente. Lo vi ahí sobre todo en intrusos. Oye Belén, ¿pero tú crees que este silencio del negro Piñera se debió a que si él hablaba de esa supuesta foto, o mostraba esa supuesta foto, tú a lo mejor podrías contar algo oculto que tendría el hermano, el presidente? No, no hay muchas cosas que se dicen, pero no son así. Sí, pero prefiero ya no entrar más en detalle. Esas cosas son de abogado y ellos la hablan de mejor manera. Oye, ¿y él no llamaba amenazando a tu amigo especial, Paulo Urmeño? Esas cosas no las voy a contar. ¿Prefieres mantener la buena onda que están teniendo ahora? Esperemos que pueda seguir así. La verdad que para mí no ha sido fácil la separación. Le he pasado muy mal y ojalá pueda salir de esto los dos lo más buena onda posible. Me vine pasando a otro tema. ¿Qué pasó con tu candidatura como reina de la pantalla? Bueno, yo voy de candidata. El próximo fin de semana voy a estar allá en Coquimbo. Y bueno, los invito a todos a que voten por mí. La verdad que es primera vez que me candidateo como reina. Y bueno, lo voy a hacer de todo corazón, por todo el cariño que me han dado todos los chilenos, porque me gusta este país, porque los quiero a todos ustedes. Y espero que me vaya a lo mejor posible. Ojalá ganar, pero bueno, eso el público lo dirá. ¿Qué tiene la profesora de Ana Barrientos? Dijo que ella había hecho las gestiones para que tú participaras como candidata. No, nada que ver. No, a mí me llamaron directamente de la producción. Me llamó Claudio Riquelme y él me dijo si quería participar. Le dije que ningún problema. Llegamos a un acuerdo de todo lo que se tiene que llegar de acuerdo. Y bien, pero nunca Adriana, yo creo que ella ni siquiera sabía que yo estaba como candidata. Oye, ¿qué tiene Belén Hidalgo? Específicamente por temas de lucas, porque no le pagaban bien. No sé, bueno, cada uno tendrá sus motivos. A mí me pagan súper bien. Y estoy contenta y tengo entendido que tienen un presupuesto mucho mejor que otros años. ¿Qué tiene Belén Hidalgo que podría representar a Chile en la pampilla? Que estoy enamorada de Chile y de todos los chilenos. Y que me siento más chilena que los porotos, granados. Que Adriana Barriento al parecer ahora va a ser actriz, va a salir en una teleserie del mega. Me parece estupendo que siga incursionando en otras facetas. Adriana tiene mucho por delante, en el buen sentido. Y me parece perfecto, ojalá que le vaya bien. ¿La amistad cómo está? No, ya no somos más amigas. Ya se quebró. Parece que mi vida está cambiando en todos los aspectos. Tanto el matrimonio que se terminó, la amistad con Adriana se terminó. Parece que mi vida ha dado un vuelco 180 grados. ¿Qué te parece todo lo sucedido? ¿El artipílogo con Fernández, con las 21 personas que algunas están fallecidas y las otras están desaparecidas? No, lamentable. He llorado toda la semana. La verdad que impactante. Mi familia de Argentina me llamó también súper afligida porque le tenían mucho cariño a todos. Sobre todo a la gente del matinal que en Argentina siempre me veían por la señal internacional de Televisión Nacional. No, muy triste, lamentable. Y bueno, mi sentido pesa a todas las familias. Y lo siento en el alma, en el corazón. Creo que todos estamos con el alma destruida. Belén, para finalizar, hoy Andely Núñez está de cumpleaños. ¿Qué le darías tú de regalo? Una canción. ¿Una canción como cuál? De DJ Méndez. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.